La gran estrella del sábado, TV registrada, 15.5 El sábado, mi programa preferido, TVR ¿Ah sí? Eh, programa, programa Sí, mi programa preferido El otro día les escuché decir al Almiro Sainz En una nota de archivo, creo que en TVR Está muy bien TVR, eh Lo estoy viendo todos los sábados Y realmente está muy bien Anoche estaba mirando televisión ¿Y cuán cierto es eso de que nadie resiste al archivo, no? Este, apareció una declaración del técnico de River Yo vi ayer televisión registrada Y es, la declaración es textual ¿Está suparecido, Titi? ¿Cómo? Suparecido, ¿salió o no? No, yo no tengo eso ¡No! Estuve con ella ¿Qué le pasa a la batidora? ¿Cuándo yo te vuelvo a ver? Si siente mis fugas, Chris Bloomberg ¿Te puedes olvidar? ¿Te puedes olvidar? ¿Y un paseo? Ingeniero Macri, ¿usted es el candidato de Menem? Yo digo, primero No apoyé su reelección No lo voté ¿A quién votaste cuando ganó Carlos Saúl? La primera vez, no lo voté La segunda vez, lo voté No lo voté Tengamos memoria Sí Yo por suerte, mi vida resiste a la luchiva ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Tengo mis dinero, dámelo! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches 10 en punto de la noche Bienvenidos al primer y único noticiero de la Televisión Argentina ¡Televisión Registrada! Gracias por la presentación, amigo y compañero Gabriel Jules Bienvenidos a Televisión Registrada Estamos en vivo por la pantalla de Canal 13 hasta la medianoche Hoy un programa completísimo Hay 14 casi famosos encerrados en una casa Y nos vamos a tener hoy en vivo Un especial a lo TBR sobre esos casi 14 famosos Atención porque tenemos un informe revelador Sobre Carlos y Cecilia Esa pareja que lamentablemente esta semana se terminó Se terminó, sí, bueno Tenemos temas más frívolos también Porque el 3 de junio hay elecciones Para Jefe de Gobierno por la Capital Hay un informe especial y profundo Acerca de los 3 candidatos más importantes según las encuestas Y esta semana una nueva amistad ha nacido Mirta y Real se reconciliaron Qué lindo, qué lindo Qué lindo que la gente se quiera, sinceramente así, ¿no? Dios los junta Bueno, y como todos los sábados tenemos un invitado En este caso es un invitado muy especial Actor, artista, músico, cantante Un buen chabón con nosotros Alfredo Casero ¡Cierro! ¡Muy bien! ¡Es muy rico! ¡Corrajo! ¡Corrajo! Ahí está Muchas gracias, muchas gracias Que me da vergüenza siempre todo este Esa es la foto que te tiene la gente Me agarra un poco de petor De petor Tranquilícese, acá no va a ser ahora eso No, estoy muy tranquilo No, tranquilícese El que tiene que estar nervioso es el protagonista del primer tape Que vamos a ver en este momento El informe acerca de esta crisis matrimonial, Sebastián Que se ha desarrollado esta semana Por una foto que sacó un paparazzi, en este caso En un chileno Que la encontró Cecilia con un empresario en Miami Yo creo que después de Tricar Pero eso es algo que yo pienso De todas maneras, vamos a ver el informe de la crisis matrimonial menémbolo A ver Carlos, no seas tan testarudo Muchos te quieren avisar Que seguro vas a ser corrono Y a nadie vos querés escuchar Cuando se cae la pelota blanca Te tienes que sacar una perna Esos tenemos ¿Te lo mire? ¿Te digo? ¿Qué haces traga? Chuta no tiene que decir Ay, qué buena Mira, Moloco fue sorprendida haciendo toples con un amigo italiano Que, adivina, este amigo italiano acaba de conocer mucho antes que Menem la Rosadita ¿Pero qué le hizo? Bueno, nada más que tomar sol ¿Qué te parece? ¿Va a enseñar al lado? ¿Qué te parece? Un amigo puede ser Pero hay que ver la relación que tiene él con otra persona que tiene al lado Sí, evidentemente se lo garcha Evidentemente se lo garcha ¿Dónde es esto? Eso es en Miami Es la terraza de la casa que comparte con el expresidente Carlos Menem ¡Epa! Llevo un amiguito a la casa Tengo mi casa en Miami, que la adoro, que estuve ahora un buen tiempo ahí Lástima que Carlos no nos pudo acompañar Lástima que Carlos no nos pudo acompañar Pero bueno, igualmente ha sido una violación a mi privacidad Estoy absolutamente impactada de esto Quiero decir que con la prensa no voy a hablar sobre temas conyugales La verdad, acabo de hablar con mi marido Y todo lo que tenga que decirle a él se lo voy a decir personalmente Y no a través de los medios La persona más afectada en estos momentos es mi marido Carlos Menem A quien aprovecho Esta instancia y lo último que voy a decir De pedir disculpas por lo que esto puede haberlo ocasionado Todo lo que tenga que decirle a él se lo voy a decir personalmente Y no a través de los medios Y en algún momento ella dijo Por favor no publiquen estas fotos ni este video Porque Menem se va a morir No sabemos si lo decía con temor o con esperanza No sabemos si lo decía con temor o con esperanza Quería perderse la oportunidad de acompañar a Carlos en este video tan especial Y de también poder compartir junto a todos ustedes Que sabemos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este pueblo Que vio nacer a Carlos hace increíblemente 72 años Inincreíblemente 72 años ¡Aplausos! ¡Gracias! Los esposos se deben mutuamente fidelidad. Se dice, bueno, es súper machista, quiere a la Cecilia al lado, demás está diciendo... ¿Quién más no la quisiera a Cecilia al lado? ¿Quién más no la quisiera a Cecilia al lado? Papá antes se sacó la tanguita, era bastante, un poco pudorosa. ¿Se bajó la chabomba? Terrible puta, escúchame la cosa. Están tomando solo... Terrible trola, castañares. Ella además no es la primera vez que se mete en un lío con personas que tienen relaciones con otras. Comprobamos de que se juntó con Pablo Coelho para engañar a Carlos Menem. Me han llamado a la producción del programa para pedirme que te saludara y te ha sido imposible decir que no. Que eres maravillosa. Y te ha sido imposible decir que no. Que eres maravillosa. Lo más difícil para mí de aceptar en su momento fue cuando me atacaron directamente a mí. Bueno, que tenía amantes, que tenía no sé qué. Vas a ser el primero, porque se nos olvidó. Sí, este es para la... Por fin voy a poder desvirgar algo. Ya, pon ahí. Una confesión. ¿Desvirgar? ¿Qué significa eso? ¿Desvirgar? ¿No te acuerdas? ¿Tenemos secretos? Yo fui criada con muchos mimos y yo exageré un poco la nota. Me puse un poquito meñosa además y era muy regalona. ¡Aguien! De otro beso. ¡Aguien! Muy regalona. Terrible puta. Escuché una responda. Terrible trola. Yo comentaba que también anduvo con el presidente peruano. Ah, sí, con Fuxi. Que iban en el avión con el peruano, con Mene. O sea que voló con Mene, voló con Fujimori, voló con todo. ¡Voló Mene! Igual. Es profundo y sincero y obviamente esto se mantiene. Derrumbó ese combo loco, ¿qué pensás vos? Que es una mentira, que no es billetera matagalán, que es poder matagalán. Una mujer de 35 años, un hombre de 71 años, que dentro de 8 años lo va a llevar al baño a hacer pipí. ¿Vos te la creíste esta, boludo? Ustedes recuerdan que no había besos en la boca. Nunca vimos un beso, ¿te acordás? Claro. ¿Queréis por vuestro esposo y marido a don Carlos Saúl Menem? Sí, quiero. ¿Cuántas veces además tienes hecho con Carlos Mene? ¿Y no dicen que soy súper macho? ¿Qué? ¿Y no dicen que soy súper macho? Bueno, dicen que esa edad, hacer el amor es como jugar al pool con una soga, ¿no? Ese pan es bueno, ¿eh? Es buen pano. Es muy buen pano. No, no, de verdad. Esa edad, hacer el amor es como jugar al pool con una soga, ¿no? El doctor Menem, con el mayor respeto, dentro de 8 años, tiene casi 80. Y esta mujer que va a decir, viejo, sí, vamos al baño a hacer pipí. ¿No me estás cargando a mí? Chau, boloco. No, 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 no te vayas, boloco. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Que se llevaban tan bien, que eran tan románticos ¿Sabés qué? Menem se quiso vengar además Quiso hacer una foto de nudo pero ningún medio quería publicarla No creo que la hizo Igual a pesar del dolor de la separación A Cecilia le quedan buenos recuerdos de Carlos El día que le dio el primer cheque El día que le dio el segundo cheque El tercer cheque, todos los recuerdos que tiene Y los que le van a venir también A mí me gustó mucho Carozo y Narizota Cuando Me mató Cuando yo creo que Carozo y Narizota Están puestos ahí por la CIA No puede ser que No puede ser que Este Carozo y Narizota Diciendo las carreras Es increíble, que Carozo A ver, que Carozo No, boludo, no te vayas Es terrible Son los conductores más serios de los noticieros de la televisión No, no, yo los amo Me dio mucha gracia Está muy bien Y con respecto a... Está... Está claro Está claro lo que pasó Está claro, está claro Pobre el que sufre y bueno No, este está bien Este también un poquito también Se le come todo este quilombo porque está bien Y que sufra un poco también, ¿no? Y se lo merece También ¿Por qué tiene que sufrir? Sí, hay que sufrir ¿Por qué tiene que sufrir la boloco? Igual sufrió Bueno, la boloco sufrió cuando se casó con él, me parece ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué le pusieron? ¿Un bufoso en la cabeza? ¿Le dijeron andá, casate con el señor? Ella lo eligió, ¿no? No, ella lo eligió de alguna manera, ¿ok? ¿Y podía haber habido amor entre ellos o no? ¿Sí o no? No Dejame pensar ¿Realmente piensa que no? Realmente ¿Realmente piensa que no hubo amor entre ellos? Ninguno ¿Cómo querer? ¿Una fascinación? ¿Una fascinación? Yo sufro por el nene, por Maximito, ¿no? Pobrecito, ¿qué culpa tiene? Ah, cierto Igual ya para el 2020 tiene laburo un gran hermano famoso Seguramente, sí Muy bien Bueno, Jules Mirá, mirá lo que tengo, Jules Este es el nuevo E256 Slider de Samsung Tengo una maravilla en mis manos Ahora sí puedo escuchar MP3, sacar fotos, grabar, reproducir videos, escuchar FM ¿Qué te parece, Jules? Vos nunca tuviste algo así Ah, no Ah, no ¿Cómo? Pero mirá Mirá lo que tengo yo ¿Qué es eso? ¡Hala! El D900 El D900 de Samsung, ultra liviano, delgado, distinto y único Obviamente que también tengo cámara, MP3, Bluetooth como el tuyo Y grabo videos ¿Sabés lo que tiene mi teléfono? No Salida de TV con conexión inalámbrica, vía cable RCA Ah, toma Deslízate al mundo de Samsung ¿Tu mundo es slider? Así es, mirá que lindo que es, me lo quedo acá Y ahora te voy a contar lo que viene Contame Esta semana se armó un gran despelote cuando no salieron los trenes de la estación Constitución Y nuestra cámara de registro se dirigió hacia el lugar cuando empezaron los incidentes Y agarró imágenes que realmente sé que ustedes no vieron en ningún otro lado Así que presten mucha atención a lo que vamos a ver ahora ¡Adiós! 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 ¿Por qué tanta rotación? ¿Por qué tanta rotación acá? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente viene trabajando La gente está cansada Está cansada Está cansada Cuando suelen Ya lo sé, compañero Ya lo sé Y bueno, nada Dejaron de salir los trenes Y la gente reventó Porque todos los días lo mismo Todos los días eran victorias Se calentaron, hermano Porque se calentaron No es que nos Eran chiquitos Que vinimos armados No vinimos nadie armado Y los justos ¡Vamos! 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 Acá tuvimos que ver cómo, como en los mejores tiempos de la dictadura, a cualquier piro que estaba parado, lo agarran de los peros, lo tiran al piso, se lo llevan. ¡Vamos! La policía nunca defiende al pueblo, evidentemente siempre lo debe. Siempre hay violencia. La policía le dan plata y la caja en la boca. Se identifica, por favor, abogado. Se identifica, por favor. No, no estoy molestando. Vaya a llevarle con el comisario, caballero. Ahí tiene el comisario, vaya a llevarle con el comisario. El comisario no está motorizado a hablar. ¿Quién no lo autorizó? Vaya y hable con el comisario, caballero. ¿Quién es el que no lo autorizó? No me grite, caballero. No me grite, caballero. No, muchachos, acá hay evidencia que no puede ser. ¿Dónde está el detenido? No estamos utilizando nada, que es su imagen. ¿Dónde está el detenido? ¿Dónde está el detenido? ¿Su nombre? No lo da. ¿Es suyo? ¿Señor Juan? ¿Señor Juan qué? ¿Señor Juan qué? ¿Señor Juan? Bien, eh... La policía aparece solamente en los momentos donde la gente enardecida por las circunstancias, porque no acumulan broncas. Y para recibir al pueblo. ¡Que asentinen al pueblo! Los accidentes son todos los días. Se viaja mal, se viaja en la mugre, porque no tiene una puta desinfección de tren. Vos te sentás en el tren y te agarraste ladillas, viejo, es una cosa en la mugre, es bárbara, viejo. Nosotros estamos esperando salir y nos vino a provocar la infantería. Estamos cansados de viajar mal. Estamos cansados de que nos prepoteen, porque acá nos prepotean. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo va. Mirá cómo viajamos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Es una mierda viajar acá. Es una cagada. Viajamos como animal, mirá, imaginate. Este es el caos de lo que ocurre acá en la industria. Y que lamentablemente, viste, no tiene solución. Nos vienen mintiendo y mintiendo de hace años, de hace años. En algún momento la gente está allá. Otra vez, mirando las viajes. Esto pasó esta semana aquí en Constitución. Lo increíble es que la empresa, que nos recibe 400 mil pesos diarios de subsidio del Estado. Además de los que pagan el pasaje, ¿no? Sí, nos enteramos que viajan así solamente cuando pasan este tipo de cosas. Si no, a nadie le llama la atención. No, aparte la gente viaja en serio como vacas es más. No saben si quejarse a la Secretaría de Transporte o la ganadería. Sí. Porque, sinceramente, ¿no? Es una necesidad. ¿Puedo ganar? Sí, claro, sí. Creo que, principalmente, una de las primeras cosas que hizo el General Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles, de alguna manera, era no dejar, de alguna manera, el cúmulo de gente que se suponía que iba a venir de todos los lugares alrededor de la capital federal a trabajar y el crecimiento que iba a haber en todo ese lugar en manos de nadie. Sí. Por ende, hoy por hoy, esa capacidad está desbordada y no tiene manera de poder venir. Es táctico o es estratégico para un gobierno que se supone que tiene que ser un gobierno popular y un gobierno casi de izquierda como el que tenemos, no darle al trabajador, más que nada, aparte de la posibilidad de ponerle policías para que lo caguen a piedrazos, porque yo me pongo tanto del lado del trabajador que le pego un piedrazo a un policía, por más enojado que este no le podés pegar a un piedrazo a un semejante. Eso es lo que yo creo. Más allá de poner policías para que contengan un abogado que viene, más allá de eso, creo que lo que tendrían que hacer es hacer trenes y volver otra vez de nuevo a la forma inteligente de llevar gente de un lugar a otro, aprender de los países que están desarrollados en eso y darse cuenta que no se puede crecer si vos tenés gente viajando como ganado. Así es. Nosotros estamos de acuerdo. Ahí estamos. Pero vamos a hablar ahora de lo importante. Vamos a hablar de uno de los temas de la semana. Sin duda. Que fue, por supuesto, todo lo que está pasando en Bailando por un Sueño. Esto está claro. Inclusive, señores y señores, y esto es terrible, alguno de los jurados habría sido amenazado para votar a favor de Nina Pelosi. Sí. Antes los trabajadores, los sindicatos, protestaban contra el capitalismo, contra los sistemas perversos, económicos. Ahora no. Ahora es contra la Fauci Go Home, ¿viste? Sofovich fuera de aquí. Han cambiado tanto los métodos de protesta y contra quién protestamos que estas son las cosas que pasan hoy en la televisión argentina. ¿Cuál es la tercera pareja salvada de esta noche? Señor Gerardo Sofovich. La tercera y última pareja salvada es la de Nina Peloso. ¡Nina Peloso! ¡Facundo Macei! Señores, emoción de Raúl. ¿Qué vemos? Las lágrimas, esas gotitas, calientes, amargas, saladas. Ojo que también hay lágrimas de cocodrilo y hay signos mentirosos. No hablamos de esta falsedad. Con respecto a Nina Peloso, ¿la señora Nina Peloso se quedó bailando por sus condiciones como bailarina o porque el jurado tiene miedo? ¡No! ¡No! Todo fue... Ha tenido una amenaza telefónica el señor Jorge Lafauz para que por favor votaran bien cuando estuviera Nina Peloso bailando. ¿Es así Jorge? Sí, es la segunda. Yo quería que lo trascendiera, algo privado. Lo que pasa es que a la gente le gusta hacer de todo el show. Estas cosas a mí me gusta hacerlas públicas porque creo que se ahuyentan este tipo de cosas. Cuando uno se las guarda, después siento que a mí me da como cierta cosa no decirlo. Lo que pasa es que a la gente le gusta hacer de todo el show. Es una pena que el gobierno para tratar de generar una mala situación apele a estas cosas. Por eso nos recontra solidarizamos. Vamos a llegar a los ministerios a trasladar nuestros reclamos. Nosotros nos solidarizamos con todos los que luchan. Nosotros somos solidarios frente a algunos agravios que dan para vergüenza ajena que le hicieron ayer a Lafauz y nosotros nos solidarizamos con ustedes frente a esos agravios. Nos solidarizamos con todos los que luchan. Con el tema de las amenazas que recibió Lafauz y Graciela y como una cosa así como rara, no se sabe bien. Pero es un show que realmente no queremos que se empañe con todas estas cosas porque está apuntado a otra cosa. Es un show para la familia. ¡Qué pollo, Marcelo! Es un show para la familia. Nos estamos olvidando un poquito de los sueños. No se hablan de los sueños. Sí, se habla muy poco, muy poco de los soñadores. Se habla del Skipper nada más. De Maxi, ¿no? De Maxi. Sí, que es agotador igual. Me pareció un mal gusto. Te lo pido. Me pareció muy chocante. Al aire era muy chocante. La imagen era fea. ¿Vieron el programa de Tinelli ayer? ¡Ah! ¿Vieron El Soñador? Yo nunca vi en la televisión argentina. ¡Qué impresionante! ¡Dios mío! Yo le insistía. Bueno, así le fue con el rating. Fabuloso. No es una cuestión de edad, ¿eh? Es una cuestión de buen gusto. ¿Qué dice? ¿Qué dice que...? Páselo, Dine. Páselo, páselo. No es una cuestión de edad, ¿eh? Es una cuestión de buen gusto. Te amo. ¡En el estilo! ¡Las bailarinas! ¡Las participantes! Ay, qué tan lindas. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifan nuevamente una ilusión. ¿Te parece desagradable? ¿Quieren que les diga? Sí, a mí también. ¿Qué cosa? Este juego de tipo desnudo, de mujeres en goma. ¿A vos no hay nada menos sexy para una mujer que un hombre stripper? Que sepan que a las mujeres no nos calientan ese tipo de... Listo, mándemelo a mi gorro. ¿Tienes strippers? ¿Es una debilidad para vos? Sí. Cuando a una fiesta, si a un stripper, en un cumpleaños, ¿traerías un stripper para festejarlo? No, en absoluto. Y la verdad que me sorprende mucho la actitud de las mujeres. ¿Están Brian y Alejandro en el escenario? ¿Cuál les parece que están mejor? ¡Brian! ¡Branita! ¡No, Alejandro! Me sorprende la de las mujeres, desesperadas, tratando de agarrar, de sacarle todo. ¡Mirá el glúteo! ¡Mirá el glúteo! Es difícil de mirarle el paquete al muchacho ese, al stripper. Una vez como presentación está bien, Marcelo. Salí del armario. ¿Qué te está pasando, querida? ¿Qué te está pasando con ese tabúl? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Porque además tiene... ¿Viste que se enloquece ese entusiasmo? Sí. La verdad es que Marcelo es como un chico. Pero el muchacho estaba preguntado. Que tiene curiosidad. En el estudio me dijeron... Por ahí es grosero preguntarle esto, pero... No, ¿cómo haces para sostener este nivel? ¿Vos me entendés? Nada, no sé. ¿Ninguna técnica previa antes de entrar ahí? No, el hongo un poquito no. El hongo un poquito. Pero digo, lo elongás el... Ah, no, no. Las piernas. Ah, las piernas, no. Pero las dos o las tres. Pero las dos o las tres. Menilito, eso está pasando mucho. Lo ven los chicos, lo ven mucha gente. Y eso de presentar a esos tipos desnudos. Ah, el estiptee. Pero nosotros no tenemos otra cultura, los argentinos. A eso voy. A mí me da vergüenza. Poné cuatro amas de casa que te divertís todo el año. Todo el año te divertís, Tinelli. Cuatro amas de casa. ¡Eh! ¡Li, pelázaré! ¿Esto qué es? Esto me mata. Salí Monteverra el sábado. ¿Qué? Tita, ¿por qué no aprovechamos que estamos acá los intendentes video match y hacemos una ronda de chistes? ¿Qué te parece? ¡Ronda de chistes para Tita de la... No, no, no. Me dice la mujer al marido. Viejo, la semana que viene cumplimos aniversario de casados. ¿Querés quemate un pollo? ¿Y qué culpa tiene el pollo, vieja hija de Ramil? A la más chica que le gusta que le hagan el or... Parada atrás de los árboles. Así se habla. Así lo contó la nena, Micaela, la nena más grande de Marcelo. No, no, no. Hay una noche que es por trabajo. Anda. ¿Querés un clásico? ¿Querés que te cuente un clásico? Escucha, escucha. El tipo que se levanta la trola por cinco pesos, se baja el pozo. No, 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 ya yo. Y le dice, negra de mierda, tenés la adilla. ¿Y qué quiere por cinco pesos? Camarones. No, no, no. Pone cuatro amas de casa que te divertís todo el año. Todo el año te divertís, Tinelli. Cuatro amas de casa. Elita quería cantar conmigo. No, no, no. No, pero no hay que... La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente, y una gorda se desmaya del calor. El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor. Al tumulto entre la gente se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión. Pero todo se ilumina y empezó la silbatina, al jurado que a un travesti corromó. Presentamos a la diosa de Rocío Guirao Díaz. Es para casarte, Dios. Se alusionó un momento que ibas a participar del Bailando por un Sueño, que en realidad llegaste casi a la tarde de la grabación y que al final no estuviste. ¿Qué pasó? De entrada dije que no, ellos me vienen insistiendo. Los en la agencia no querían que me mezcle por ahí con minas más grandes, que tienen otro perfil, como que me quieran vincular más para el lado de la moda. Y por ahí el Bailando no va de la mano muy de la moda. De fila, Rocío Guirao Díaz. Hacelo bien lejos. Por ahí el Bailando no va de la mano muy de la moda. Apuntarías a otro perfil. Bueno, cantar cantás muy bien. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsche, so my sweet camions work hard. Bueno, cantar cantás muy bien, pero no le parece a la agencia que sea muy top, digamos, estar en el Bailando. En la agencia, digamos, lo que quieren es no llevarme tanto para ese lado, para el perfil de bailarina o... ¿Cuál sería ese perfil? No sé, ¿se entiende? No sé, ¿se entiende? No sé, ¿se entiende? No sé, ¿se entiende? Lo que quieren es no llevarme tanto para ese lado. No sé, ¿se entiende? Un muy buen nivel de baile. Yo no sé si vos estás de acuerdo. Excelente. Hay modelos que a mí me sorprendieron, te lo vuelvo a repetir, porque, ¿viste que las modelos son huecas, que son de madera? Yo empecé como modelo, de hueque, de madera, nada. Empecé como modelo, de hueque, de madera, nada. Alguien ya no va a ser solo el marido del alfano. Ahora cuenta chistes. Él está convencido que es el nuevo capocómico argentino. Mitad de océano, dos gallegos hundiéndose y ven pasar un crucero con mi bandera americana. Entonces un gallego le dice al otro, Manolito, ¿por qué no le hacés señas y le pedís auxilio vos que tomaste varias clases con el mismo profesor que Marcelo? Entonces, Manolito mira el barco, empieza a hacer señas y empieza a gritar. ¡The cat is under the table! ¡The cat is under the table! Señores, excelente el chiste. Matías, Ale y Marcelo, ¿crees que se reinventó con esto? Lo veo como sobrepasado. A mí, a Ale y alfano me dan como una versión nueva de Adriana Aguirre y el marido. Y entre mis jugas gris lumbar Te puedes olvidar de un pasado ¿Qué le pasa a la figura? Cuando yo te vuelvo a ver Ay, si no maquillás, si no te quiero, yo me alejo Estoy feliz de estar en un show tan lindo con tanto glamour Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar Pero nadie se lo lleva a ver Quiere bailar y bailar Y bailar y bailar Igual la verdad ¿Qué pasa? Hay cosas que son medio inexplicables Porque se mezclan los reclamos sociales Con el show No, es como que ahora Cuando se critica a los que más tienen Yo sé si hablan de los empresarios poderosos O del stripper soñador A mí Puede ser, puede ser Justamente Lo que rescato de todo este informe Es que vimos a Mirta excitada Caliente Mirta Mirta se calentó con el chico del bulto Ah, no Ya habíamos visto de todo a Mirta en la tele Sí, señor Alfredo, ¿te llamaron para Bailando por un sueño o no? No, no, no Me resultó muy inquietante Matías Salé ¿En qué sentido? Me resultó muy gracioso lo que hizo de Gardel y eso Es igualito a Gardel A Gardel ahora, ¿no? No, no De verdad Me resultó Sí De verdad me pareció impresionante Y el chiste que hizo Me pareció justo, perfecto Comisía Me pareció muy bueno Hasta la que le vaya a... Aparte, más respeto porque es poseedor De uno de los bombones nacionales Que la señora Graciela Alfano Fuerte el aplauso Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y el Ricardo García El marido de Adriana Aguirre Hace una versión de Sandro Ojo, usted también hizo una Como te diré Una versión de Sandro muy linda ha hecho usted ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién? ¿Ese es usted? En el casero cantando Versionando a Sandro Casero versionando a Sandro Lo que me parece, de verdad Es que también Y la señora Legrán Se puede calentar con lo que quiera Porque es la señora Legrán Y yo la banco Mirá qué bien Mirá qué bien Muy bien Me gusta esta versión Lo que hacés por morfar No, no Porque no puede ser Aparece una chica nueva Entonces, como tiene glamour Le pegan y le pegan Por donde sea Para que lo pierda Ya está Lo pierde porque es chiquita Es tonta No se da cuenta O a lo mejor le dijeron mal O fue realmente y no le dio Ella quería cantar una canción Cantó la de Janis Joplin Pero no dijimos que cantó mal Lo mostramos nada más No dijimos, no lo mostramos mal Si le ponías una bandita atrás Hasta sonaba bien Todo el mundo quiere cantar Todas las actrices cantan Pero vio que Rocío decía Quiero mantener el perfil Lo que pasa es que factura mal Cuando está de espalda Está bien, pero se capó El tiempo pasa Me refiero Esto se los tiro a ustedes El enemigo No es Rocío Que le diga Pero no lo estamos mostrando Como enemiga Es ese No es porque sea el enemigo Pero no lo pusiéramos Como enemiga Es mostrar Yo quiero ser amigo de Rocío Alfredo Ahí tiene que haber Ahí tiene que haber un poco de piedad Con la criatura Pero yo quiero ser amigo de Rocío No quiero ser enemigo Hay que rescatar los bombones Bueno, pero se empieza por la mitad Hay que rescatar los bombones Bien Adelante Bueno, ahora le quiero hablar a nuestro director Al señor Fernando Rolón Más que director, una gran persona Sí, señor A ver si nos hace un lindo plano Es mejor persona que director Yo creo que sí Sí, sí Vos sabés, Jules Que el Malbec de Finca del Portillo Es ideal para acompañar con pastas Con pizzas Con carnes Carnes rojas Yo lo que sé es que Finca del Portillo Cualquier momento acompaña Mirá si será bueno Que nos acompañe a nosotros dos Y a nuestro invitado Mirá, ahí lo tenés Mirá Casero como lo está disfrutando Qué linda Bueno Qué linda imagen Ya está, Alfredo La estás pasando bien, Alfredo Sí, sí Y eso me gusta Bien, bien Vamos a ver ahora El primer resumen de esta semana Una broma realmente de muy mal gusto Diez alumnos tuvieron que ser internados Por la explosión de una bomba de gas lacrimógeno En una escuela de Belgrano Allí estamos en directo Y volvemos con Guillermo Paniza Guillermo Milba y muchos se preguntarán Nosotros, por supuesto, también lo hacemos Cómo es que los chicos logran ingresar a la escuela A este colegio, el Julio Argentino Roca Con artículos pirotécnicos Cómo es que pueden ingresar a este sitio Y esconderlas en la escuela Hay muchos chicos y chicas que son del turno tarde Y turno de mañana Y nos van a contar Cómo es que pueden ingresar algunos Con estas cosas a la escuela Y hay gente que la mete escondida Bueno, estamos hablando en serio Por favor Bueno, estamos hablando en serio Por favor Bueno, en tu caso ¿Qué nos podés decir respecto de lo que pasó? Bueno Me gustan los tangos de la Guardia Vieja Sí Está, el tango, tango ¿Te gusta Sosa vos? Julio Sosa Chiqui Pereira Fiorentino Porque tiene un estilo de voz parecida a Sosa ¿Te gusta el polaco? El polaco Marianito Mores No, no es Para mí es Julio Sosa Y Piazola Bueno, Piazola Piazola, Danonino Piazola, Danonino Danonino Danonino, no Adiós Danonino Ay, no importa Bueno, adiós Algunos saludos Por ejemplo Adrián Suar nos saluda por estos 400 programas El programa es muy compacto Porque varía desde una nota muy importante Y de repente tiene como el frío-calor El programa No, es fantástico el formato del programa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te le gusta el formato? Levanten la mano y que ves así Eso es el calor ¿Hablabas de nosotros? ¿Qué, qué, qué? O de los cocineros ¿Esto es un saludo? Es que dijo, dijo felicitaciones Lo dijo, eso, dijo Che, nos emocionamos Nos emocionamos Estaba hablando de nosotros O de un aire acondicionado Para mí es muy compacto Es muy compacto Es muy compacto Y hace frío-calor Los acontecimientos que sucedieron en diciembre del 2001 Fueron preparados para derrocar al doctor de la Rúa Se cayó solo No está enterado lo que pasó Realmente No está enterado lo que pasó Es serio, Mirka, pero por favor Es serio, Mirka, pero por favor Mírenla Uy, ay, ay, ay Vamos a un corte, por favor Vamos a una pausa Una pausa directa Bueno, estamos en el aire Hay que contarle al público ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vino, vino directa Nunca me había entrado vino Es un ardor espantoso Yo por las dudas Le voy a sacar La joda La voy a poner de este lado Bueno, este fin de semana se viene un partido a todo trapo Se viene un clásico en Avellaneda En el cilindro entre Racing e Independiente Impresionante Y tenemos en línea a un jugador que tiene que ver mucho con la institución Que es un referente Y que es Gustavo Balborín ¿Estás por ahí, Gustavo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Gustavo, estás en un plantel que hay muchos jugadores grandes ¿Quién maneja la batuta ahí? ¿Croza? ¿Quién es Zaba, Campanolo? ¿Vos? ¿Quién la mueve ahí? ¿Quién tiene los hilos? Pero vos me estás hablando de... ¿Qué estás en...? Sí, yo juego en Vélez Es una cosa de locos Yo no sé, esta chica ¿De dónde salió? Yo no sé Disculpá, la tan primer año de TEA Y, viste Señorita Solari Señor Mesa Sánchez Bueno, la belleza de ella es espectacular De verdad, es para una etapa de revista europea o americana Perdón, perdón ¿Por qué europea o norteamericana? ¿Por qué no la revista argentina? ¿Por qué esa ropa no es para... ¿Por qué no la aprovechamos que es nuestra? Porque no es para un país de cabotaje, como diría la señora Porque no es para un país de cabotaje, como diría la señora Bueno, pero no en ese estilo, hay otros estilos Las de acá son más morenas, otra belleza criolla Yo te cuento cómo estoy Yo uso media, por supuesto, en medias mora Mis medias mora y... ¡Mora! ¡Coc! ¡Coc, de otra marca! Yo uso media, por supuesto, en medias mora Mis medias mora y... ¡Mora! ¡Coc! ¡Coc, de otra marca! ¡Cocot! Bueno, allá está, chan ¡Error! Bueno, los medias cocot... ¡Los medias cocot! ¡Sí! Esta que nombré, también manden, chicos Porque ya percibo... ¡No me percibo! ¡As good as, in your opinion! The lead singer from Queen Freddie Mercury Yes, yes Out of the door ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Cómo canta bien! Aparte, agarró justo Rafael Bonilla La parte del coro Sí, hermosa Hermosa Bien ¿Vamos a ir a una pausa? Sí, pero tenemos un informe completo Acerca de las elecciones porteñas Que se vienen ahora en dos fines de semana El 3 de junio Uno de esos informes para grabar de TVR Yo sé lo que le digo Y atención, porque tenemos La undécima parte De la canción de Parecidos Es, señores Llegamos al once Sí, y la undécima reconciliación De Jorge Real En este caso con Mirta Legrano La tenemos hoy en TVR ¿Casero se queda? Ahí estamos En menos Dos minutitos Estamos de vuelta con ustedes ¿Ya venís? Casero se queda como vos En casa Porque hay mucho más Televisión registrada Y acá estamos de vuelta Segundo bloque En Televisión registrada 2248 En vivo estamos en Canal 13 Con Alfredo Casero La estamos pasando bárbaro realmente Muchas gracias Yo también la estoy pasando Realmente bárbaro Bueno, quedate que queda Mucho más todavía Alfredo Voy a estar con ustedes Constantemente esperando Muy atento Las nuevos informes De Televisión registrada Gracias Pelos duros Y seguimos Estos esos argentinos Otro de los temas De la semana fue El almuerzo de reconciliación Entre Mirta y Jorge Yo me emocioné Viéndolo la verdad Me emocioné Me tocó el corazón Me llegó La verdad estoy conmovido ¿Cómo cambió Jorge este año? Se amigó con Gran Hermano Se amigó con Mirta Seguramente un sábado Lo vamos a tener en ese sillón Me parece a mí Se alivio, no se va Sí, la verdad La verdad que Doble alivio Gaby La verdad se siente Ajá Sí Y se ve todavía No solo se siente Se ve Mirá lo que éramos hoy a la mañana Cabeza 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 Estómago 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 Alical Un potente analgésico Para el dolor de cabeza Más un antiácido Para el malestar estomacal Alical Doble acción Doble alivio Chau, Rial No hables mal de mí Bueno, a partir de ahora Con Mirta no tuviste problemas No, no No me habla No te habla No, y cuando habla de mí Habla mal Está enojada De Mirta Me gustaría que se reconcilie Con el conductor Del programa que le sigue Elena de la Plata No, a mí Si hubiera leído antes No lo leo Conocí más a almorzar con ella Hace años Y no, no me quiere El señor Jorge Rial Señores Adelante Jorge Ay, que elegante Que seguido Hola Pero qué elegancia En el encuentro del año Se juntaron Rial Giorgi y Mirta ¿Esa es su cámara? Esa es mi cámara Bueno, la vas a saludar Y le mandamos un besito O la vas a sacar linda Que siempre se queja de las caras Pero Rial Que me sacan espantoso En este programa Espantoso me sacan No hacen a propósito Para ahí, para ahí Señora Mirta Le quiero decir algo Mi cámara Está puesta igual Que la demás cámara Si sale espantosa No creo que sea Un problema de cámara Digo, habría que ver Digo, hay algo Que se llama espejo Por ahí lo quitaron En su casa Son cámaras Que no están preparadas Yo soy una mujer grande Yo necesito estas luces Estas cámaras Mirta, usted está barba Usted, en serio Bueno, bueno, bueno Bueno, nos empezamos a tirar No, pero no es por tirar Lo que yo le digo Es que más allá de eso Está bárbara ¿Dónde está el cámara de Rial? Espantosa me sacan Lo hacen a propósito La cámara no miente Cuando uno es lindo Es lindo Cuando uno es feo Es feo No, pero no es por tirar Lo que yo le digo Es que más allá de eso Está bárbara Estamos yo en hipocresía En la televisión Es un medio hipócrita Obviamente que somos hipócritas Mediodías Con amor Mediodías en la televisión Mediodías De amistad La mentira Y la verdad Sos realmente encantadora Sos realmente encantadora Seguí siendo así Tan encantadora Mediodías Con amor Mediodías en la televisión Yo aunque sea acostadita Voy a hacer este programa ¿Qué pasaría? Y recostada en el sitio Yo le creo Yo le creo Créame Créame No, si yo le creo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los invitados Todos alrededor Yo le creo eso Como no le creo Cada vez que dice Que se va Primero porque no se tiene que ir Yo creo Que Mirta Y por ahí ¿Quién te dice? Esta fue la despedida De Mirta Le Grande De la televisión En todo caso En un gesto Que la honraría No vuelva a la televisión Usted no puede Y se lo digo No puede Volver a esta televisión Yo le creo Eso Como no le creo Cada vez que dice Que se va Primero porque no se tiene que ir Usted no conoce Internas Los chicos técnicas Saben Al grito que nosotros Tenemos Que vuelva Mirta Me he contado Me he contado Lo grande Las Mercedes Cárdenas Que quiere volver Ahora quiere volver A la tele Ahora Ahora Pero no se decide Mirta Ahora Vas a volver a la tele Quedate tranquila Ahora Vas a volver a la tele Quedate tranquila Se olvidó de la televisión Basura Quiere volver a la tele Te vi que te estamos tirando Que vuelva Mirta Me he contado Me he contado A Mirta Le Grand Que se yo A jornalía un poco Los almuerzos No se A mi me parece Que ya Ya están los almuerzos Me parece que Mirta Está para otra cosa No para juntar gente A una mesa ¿Va a ir al Martín Fierro? Si va usted voy Yo estoy en duda ¿Usted no va a ir? Me duele que le hagan Un homenaje a Susana A Tinelli Y no le hacen a Mirta Le Grand Que cumple 40 años En la televisión Que es un récord El año que viene Me parece que yo merezco Un homenaje Sí, claro que sí Que lo merezco el homenaje ¿Qué ha recibido Mirta? Plaqueta por 50 años De televisión Proyectores Proyectores O sea, fue como El partido homenaje Digamos El partido homenaje Que podría ser también El partido despedida En cualquier momento No, el partido homenaje Por ahora Bueno Me duele que digo Pero caramba No lo mereceré yo también Tantos años trabajando Se lo merece seguro Estoy insistiendo Hay que hacérselo En un estudio Nos juntamos todos Lo aplaudimos We are the world Por Mirta, ¿no? Exactamente Todos agarrados la mano Diciendo Gracias Mirta Gracias Le Grand Cuánto morfamos juntos A ver qué comemos hoy Entrada tiene una tarta ten De vegetales De plato principal Un rack de cordero Riquísimo todo Buen apetite Puede empezar, Jorjito ¿Es el lunes? Vamos todos nosotros El primer almuerzo Vamos todos Sí, vamos todos Tranquilo ¿También? Sí, guía, perdón Yo también Yo también Yo voy eso sí Señora La comida me la llevo yo Deja Es lo único que le digo Comí, bárbaro No, no El cordero que me dieron La comida me la llevo yo Deja Es lo único que le digo Mediodías Con amor Mediodías En la televisión Mediodías De amistad La mentira Y la verdad No me enfoquen Las arrugas Ni las varices Por Dios Que la gente Nunca advierta Cuántos años Tengo yo Mediodías Con amor Mediodías En la televisión Bienvenidos Gracias por esperarnos Yo sé que se quedaron dormidos Con Mirto Pero acá estamos Junto a ustedes Tratando de Ahora sí Arrancó la tele Vamos Todavía ¿Por qué no se nos damos real? No me acuerdo No sé Hasta mañana estaba pensando ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver Con algún enojo mío Cuando usted se pasó de horario Y ni siquiera nos nombraba Bueno, vamos al living Y nos despedimos ahí Porque estamos pasados de horario Así que pedimos disculpas Al programa que nos continúe Y hoy me jodió Me jodió que te menosprecies No somos el programa que sigue Somos intrusos Te guste o no te guste Somos intrusos Se creó una situación Un poco incómoda en el canal Porque el conductor Del programa que continúa El mío No somos el programa que sigue Somos intrusos Te molestó No era peyorativo No era feo No le creo Le creo Era para hacerlos de menos Créamelo Se lo digo Mire Se lo digo Se lo digo Se lo digo Se lo digo Yo hago público El por qué Mirta Mirta Paso Voy directamente a Mirta Alegra Para que me diga algo lindo Dígame algo lindo por favor Mirta Es la historia misma del espectáculo argentino Total clarísimo Y es una diva de verdad Hay tres divas en este país Nada más Tres Y no hay más Y yo no sé si son tres Pero pongamos que son tres Mirta Susana Y Moria Moria Casano Que digamos que hoy por hoy Aunque a ella no le gusta De la diva Es la única diva En actividad En actividad Digo Porque Mirta Está Está allá para el partido homenaje Es la historia misma Del espectáculo argentino Total clarísimo Y es una diva de verdad Las divas tienen una luz especial Y una ve a Mirta ¿Qué será ser una diva? Tener luz Número uno ¿Quién es en el mundo del espectáculo? Susana Y Susana es la número uno Es la número uno Y después muy lejos Viene Mirta Pero muy lejos Usted baja del auto En un teatro Y van todos a buscarla a usted Baja Susana Van todos a buscarla Y de baja Moria Eso es ser diva Mediodías Con amor Mediodías en la televisión Mediodías De amistad La mentira y la verdad Yo te digo David Yo te digo una cosa Acordate Pero a real Lo vamos a terminar queriendo Acordate lo que te digo Ahora parece así Emotivo Dulce Tierno Yo me quedo con el real amarillo Sensacionalista Mentiroso Porque parece que son contradicciones No es eso Son cambios de proveedores Ah ¿Entendés? Es normal Sí Alfredo Yo Para mí Vuelvo a decir que Si no salvamos las figuras Que tenemos Y creemos en ellas Y no le de O sea Mierta Legrán Es Mierta Legrán O sea Hace 40 años Que está en la tele Real no sé Debe de ser 15 años Que está más o menos Más o menos 90 Más o menos Sí Yo la quiero A Mierta Legrán Creo que pasan cosas esas Que son como políticas Dentro de los canales Y dentro de todo lo demás Yo la quiero a Mierta Legrán Está muy bien Que la quieras Acá le estamos diciendo Que se tiene que ir Y nada de eso Y toda la gente también Tiene que entender Que es una tipa Que Es una persona Que trabaja Es linda Está bien Te puede gustar O no te puede gustar Te puede llevar un tipo Que trabaja en algo Que era de antes No sé A mí cuando la veo Estoy en la Argentina Estoy en la Argentina Cuando veo a Mierta Legrán Estoy en la Argentina Es una buena definición Muy bien Ahí está Bueno Hoy Yo siento que Acá estamos con Con Alfredo Casero Y a la Graciela 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 Yo desafío a cualquiera A estar parado Al lado de Moria Un ratito Es muy Es heavy Porque es una turca De altísimo Voltaje De toda la vida Y no tengo nada Y no le tiro flores a nadie Pero es muy caro Usted está caliente Comorio Dígalo Y te pasa lo mismo Con Mierta Legrán También te pasa lo mismo Y con Alfano también Con Alfano también Hoy siento que el programa Tiene onda Y Susana Y Susana Y Susana También tiene onda No me No me No cierren esta boca Cuando hablo de Susana Que menos Susana está prohibida Por eso Susana Susana Es un 29 pulgadas De la vida Que de Rubia Es una Coupé Hermosa Vipers Y el programa Tiene tan buena onda Como la promo De buena onda De Brahma No hace falta Comprar ni una Brahma Para ganar miles De premios Si sabes que el otro día Yo me enteré de la promo Entré al site de Brahma Metí mi DNI Y cuatro números Cuatro números al azar Y me gané un par de zapatillas Y es muy fácil Es muy fácil Hay miles de premios ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Te metés al site De Brahma Y gané zapatillas Ahí está Brahma tiene buena onda Casero Es así Es así Y ahora Uno de los momentos Más esperados La canción de los parecidos Claro que sí Si señor La canción de los parecidos Número 11 Hoy en TVR Y ahora Acá Por Araos y Brito Carlos Sánchez Lodito Bruno Gelber Cabrito El toro y la Raulito Brian May Gorosito O Bill Gates Y Pepito Hay capítulo 11 Ahora voy por el bronce Antonopulos Ponce Antonopulos Ponce Parecerse ya es serlo Pues Cusñica es cerro Son Gorbalo, Pirato, Deca, Dente y El Pato Otro Deca y Paolo Otro Deca y Granados Otro Deca y Granados O Mato y El Ahorcado Milanes y Un Jurado Milanes y Un Jurado El otro día me agarró Jules Por el tema de la canción de los parecidos que hace ¿Por qué te dicen Michael? Por Michael Douglas y casi se descompone de la rilla Pamparrón sinvergüenza No sos Douglas y Huenza Tal vez seas Mareco Leones, Nacmu y del Cieco De esto nadie se salva Son Rolón, Fuente Alba De Gael, Polo, Sequia Lucha y Mar Rosarequi Björkman y Procinequi Son Berbisky y Parrilli O Marengo y Gili Son Arjona y Fer Couto Carlos Trinidad Zouto Engrosando mi lista Otras tres piden pista Las rellampen y mixta Zulma Gran Panelista O Quiroz Pacifista Soy tu hija Caudillo M.P. Pacotillo Es Big Brother Cardone O Carrizo Ciardone Somos Troy y Estegrupi Otero y Portalupi No me como ninguna Mónica y Chunchuna Nat Pinson y Labruna Son Palermo, Estarunga Rambert, Saracatunga Johnny, Dipesky, Pulrich Kurtig y Pato, Pulrich Son Cachorre y McRyan Tommy, Herskov y Brian Enloquescu y Porende Alfredes, Osquialende Y Olga, Gornat, Allende Somos el hermanedo Este, Leinman y Fredo Son Carela y Ventura Casa Fus Buenaventura Es el éxito, eh Impresionante Cada vez mejor Cada vez mejor Estamos con la canción 11 A fin de año A fin de año En la disquería Mira de tu casa Vas a tener el CD De los parecidos de TVR Firmados por Féu Con autor de estas canciones Y el DVD Sí, el DVD Con todos los parecidos Así es Buenísimo Llora, Alfredo Llora emocionado Y con movido Pero antes de fin de año Tenemos un montón de lecciones Sí, también Y ahora vamos a ver Uno de esos informes Que tenemos aquí En televisión registrada De esos que son para grabar Porque hemos hecho Una especie de Yo no lo puedo grabar Porque estoy acá Pero puedo avisarle a alguien Que me lo grabe Te podemos dar la grabación En la semana Si no Avísele Bueno Pero Usted dice que grabe Nada más que el pedazo este Lo demás no Lo demás no Pero entero, entero Como cuento dura Como 48 minutos 47 Sí Agarra un cassette Y ponle en el pelo Inche la pelota En LP no En SP No, capaz que no te entra Pero el tema es Pero si en SP entran Como 4 horas por cassette Bueno Y lo ponés en otro mode Donde dice mode Tenés que ponerlo largo Se puede grabar en DVD Es por largo SP se ve más lindo Eso es cierto Bien, pero este informe Sobre la campaña En Buenos Aires Para jefe de gobierno Antes te quiero preguntar A vos, Gabrielito Si seguís con la idea De cambiar el auto Sí, no, no Pero si es un golpe de suerte Para comprar auto que busco Sí, bueno Olvídense de la suerte Gabriel y Alfredo Tienen que llamar al 0800-2222-0000-400 Sacá tu kit préstamo Y pagá la primera cuota En agosto Claro, porque comprar con francés Ya no es cuestión de suerte Sacá tu kit préstamo 5 sueldos Con 5 años Aprobación inmediata Y pagá la primera cuota En los 90 días Además sumás 4 chances En todos los sorteos De la promo aniversario Llama al 0800-2222-0000 Sacá tu kit Y ganá ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante Con banco francés Ya no es cuestión de suerte Sacá tu kit préstamo 5 sueldos 5 años Y pagá la primera cuota En los 90 días Además sumás 4 chances En todos los sorteos De la promo aniversario Llama al 0800-2222-0000 Sacá tu kit Y ganá ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante Ahora, ¿no hay una sobreoferta De candidatos de centro izquierda? En algunos casos Hay ofertas de centro derecha Disfrazadas de centro izquierda ¿Como por ejemplo? Jorge Tellerman Para no dar nombres propios Macri, ¿qué opinas? Macri, ¿qué opinas del puerto? Macri, no sé Macri, ¿qué dijiste? Si alguien no lo quiere a Macri Que no vota a Tellerman Porque después Terminan Este Arreglando Ya están en el estudio, ¿no? Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman ¿Se pelearán? Una de las fórmulas ¿Se pelearán ellos? Hasta ahora no se pelearán ¿Sabe qué hace Tellerman? Habla por izquierda Habla progresismo por izquierda Y cierra por derecha Tellerman Debo decir Que Ha puesto La cultura en un lugar Muy importante Siempre fue en la Ciudad de Buenos Aires Pero diría que estamos En el mejor nivel De lo que es Oferta Producción cultural Hicimos experiencias Que fueron en calidad Y en número En masividad Miren que esto va a estar filmado Después cuando se penen Se lo vamos a pasar ¿Eh? Mirá quién está acá No, 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 no Uy No, por favor Con concordancia de objetivos Pero pensamos exactamente Lo mismo en los temas centrales Ni no solamente en la ciudad Pensamos Tenemos los mismos valores Vuelve aquí ¡Vuelve a lo mío! Vuelve a doce ¡B uso de la canción ¡B uso de ella! ¡B uso de ella! Yo nunca te imaginé junto a Tellerman. Hemos hecho un acuerdo con Jorge Tellerman porque compartimos la misma visión de Buenos Aires. Vamos a verlo a Tellerman, que es el que está a cargo de esto. Pero los problemas de gestión que tiene este gobierno a nivel nacional y también el gobierno de la ciudad. Compartimos la misma visión de Buenos Aires. Por eso es importante la coalición Tellerman-Olivera. Eso le iba a preguntar, ¿por qué cierra el acuerdo con Jorge Tellerman? Tellerman es independiente. Algunos sectores podían tenerlo, pero las condiciones del acuerdo a mí me satisfacen plenamente. Se montó la estrategia del macrismo del gobierno y de Tellerman. Es decir, si la sacamos acá arriba, el escenario de Capital gira sobre estas tres posibilidades que terminan todas en Quiernes. Tellerman, ustedes les pueden discutir, pero es un hombre que no se subordina. ¿Ustedes creen que es honesto, Tellerman? Sí, yo sí. Si bien hay mucha gente que quiere votar a un candidato del PJ en la capital, se trate de Filmus, candidato de viejo funcionario de Grosso, de Tellerman, candidato también funcionario de Grosso, o se trate de Macri, también ligado al grosismo, todos vio Sogma, digo, son los mismos. ¿Ustedes creen que es honesto, Tellerman? Sí, yo sí. Creo que puede haber salidas de instancias claras. Porque ¿qué es Grosso? El grupo Sogma, es decir, Macri. De Tellerman, candidato también funcionario de Grosso. Nunca cambié mi palabra, un estado de pensamiento no cambia una palabra. Los que decían que Río Salta es mentira, yo nunca... Jamás salté, jamás cambié. El espacio del poder se había cerrado sobre tres candidatos en Capital. Parecía que solo existía Macri, que solo existía Filmus, y que solo existía un uno al otro y Tellerman. Y que solo existía un uno al otro y Tellerman. Los operativos de prensa, ¿vendrán con prensa corrupta también? ¿Con prensa que recibe sobre? Pero claro que sí, pero eso siempre, la prensa siempre recibió sobre, obviamente. Me encanta esta... Hay de nuevo en la política. Muy inteligente. Una mina muy inteligente y honesta. La verdad, me encanta. Me parece muy bien que Paparazzi le haya hecho una nota que había en la Michetti. Acompañe a Macri, ¿no? A Macri es... Me encanta, me encanta. Bueno, él es un chavo, para lo que ha ganado, pero bueno. Y es amigo... Pero puede cambiar. No, pero no tiene nada que ver, que el gobierno es muy bien. Necesitamos el inclógicamente. A ver muchos políticos quedaron heridos después de perder. Pobre Macri, me da mucha lástima, Macri. Te tengo tan confundido. Pero una, viste, tenía miedo que volviera la vieja. No, pero no tiene nada que ver, que el gobierno es muy bien. Necesitamos el inclógicamente. No, lo tanto de Macri está en el África. ¿No volvió eso todavía? ¿Todavía no volvió? No volvió. Que venga, que vuelva a trabajar por el partido. Quiero hacer un surto. Y él es... ¡Qué comunista! Que vuelva... ¡Pare, pare, pare! Nadie puede volver a un lugar donde no estuvo. Sí. ¿Cómo que vuelva a trabajar? Si nunca estuvo en ese lugar que no estuvo. Bueno. ¿Quién va a ser que se de gobierno? Y yo soy... A mí me cae... Yo soy amigo de Macri. Y más que Macri, por la Micheto. Por la Micheto. Amiga, Gabriela Micheto. Amiga, Gabriela Micheto. Amiga, Micheto es fantástica. Micheto. Micheto, perdón. Es una empresa. Siempre recibió sobre. Obviamente. Una mina muy inteligente y honesta. ¿Usted lo quiere voltear a Aníbal Ibarra? No, la verdad que eso es un disparate. Ustedes dos son de las principales espadas que tiene el macrismo en la capital federal. Hay un trabajo hecho con una seriedad y una intencionalidad y una buena intencionalidad. Una mina muy inteligente y honesta. Yo creo que no es un tema de simpatía. Yo creo que Macri expresa un proyecto político determinado. Y Gabriela, que es muy simpática, expresa el mismo proyecto político. Es el modelo de los 90. Ingeniero Macri, ¿usted es el candidato de Menem? Yo digo, primero, no apoyé su reelección, no lo voté. ¿A quién votaste cuando ganó Carlos Saúl? La primera vez no lo voté, la segunda vez lo voté. No lo voté. Tengamos memoria. Sí. Yo, por suerte, en mi vida resisto el archivo. La condena que hace al neoliberalismo. Yo estuve siempre en la vereda de enfrente. Lo que sí hay que reconocer es que el presidente de la república fue el principal beneficiado de la privatización de YPF. Con 131 diputados presentes, uno más de lo que exige el cuoron estricto, se aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos, que incluye la privatización de YPF. Realmente para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz. Esa privatización de YPF, que fue hecha por el presidente Menem, y cuyo abanderado fue el actual presidente, que se benefició enormemente, él y su provincia, con esa privatización. Señor presidente, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz, acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Nosotros lo que estamos discutiendo es un proyecto de fondo y lo que creemos, y lo que venimos repitiendo, es que ese modelo de los 90 que quiere volver a la ciudad viene a ponerle piedras en la rueda del avance del proyecto que comenzó en el 2003. Acá está el pueblo de Santa Cruz, acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Yo creo que de verdad, de derecha, son los tres. O sea, Mauricio Macri... Gracias. Un pequeño e interesante perfil sobre los tres candidatos más importantes para estas elecciones fortaleñas, sobre todo también del presente y del pasado. El miércoles hay un debate en A Dos Voces en TN con Bonelli y Silvestre, donde los tres candidatos van a intentar dar a conocer sus propuestas. El sábado que viene vamos a tener un informe acerca de ese debate también. Exactamente. Yo quiero decir que se presenta también Rafael Orestes por el Orti, junto a Fernando Peña, que ayer hicieron el lanzamiento ahí en Rompuang. Así es. El saludo por el Orti y para Peña. ¿En Rompuang? Sí, ahí. Ahí fue el lanzamiento. Sí, lo hicieron con Cherazni, por el Orti y Cherazni. No sabían cuál era de verdad y cuál era del chiste. ¿Usted vota el Capital Casero? No me acuerdo dónde vota. Yo no sé ni dónde tengo el documento. Ahora vas a decir que también estás enamorado de Filmus, ¿no? No, no, no digo que estoy enamorado de ninguno. Sí. Viste, no pasa nada. Son tres tipos que, viste, que todos dicen, los políticos todos dicen, el problema es que fulano o tal es de derecha y va por la derecha. La derecha y la izquierda ya pasó, está lejísimo. Ya no, no, lo que ellos hablan de derecha y de izquierda, como era el patrón, digamos, el gobierno que se supone que es de izquierda, se acerca más o se acerca menos al gobierno si es más de izquierda o menos de izquierda. Pero el gobierno no hace más que deyectar y hacer su negocio. O sea que es como si uno tuviera, te dieran a elegir quién se va a casar con tu tía. Y a vos, ¿qué mierda te importa quién se va a casar con tu tía? A mi tía la quiero, a mi tía la quiero. Entonces, saca la gana. Vos sabés que a tu tía igualmente, sabés que el tipo va a hacer lo que quiera con tu tía porque vos no vas a ir a decirle nada. Oiga, ¿qué hace con mi tía? Pero a tu tía la vas a seguir queriendo. Mientras dejamos que la tía tenga las cosas que quiera tener, vamos a ver el segundo resumen de la semana. Tenés un minuto. Bueno, un minuto, acá te acabo de dibujar esto, entonces voy a hacer algo para después. Te lo voy a regalar, te lo voy a regalar. Esto vale bastante, ¿ves? Como dijo Picasso, te lo voy a regalar, miren lo que acabo de hacer. Las caras fragmentadas. Tomá. Tomá. Arte para vivir. Ahora no vale nada. El arte no se regala, se compra. Qué lindo tra... Se enteró que había cámaras. No te puedo creer. ¿Qué son esas cositas? ¿Son la camarita también o la luz? La camarita me está jodiendo. La camarita me está jodiendo. No, no me digas. La roja que hace me cambié acá, desnuda acá, solamente con un bacha. Sin corpiño, sin nada. No te puedo creer. No te puedo creer. Supuestamente toman así por un tema de teatro, ¿no? Quieren quemar bien, ¿no? No te puedo creer. Bueno, con la malla siempre cuesta empezar con la parte de arriba. Tanto es que por un trabajo que voy a hacer ahora, me pidieron que no estuviera tanto con la marca de la bombacha. No te puedo creer. Es una de las cosas de inferioridad que tiene la mujer con respecto al hombre. No. Si ustedes están exactamente a mitad de camino entre el chimpancé y el hombre. ¡No! Ustedes no podrían hacer nada si no fuera porque estamos nosotras. Totalmente. Esa es la verdad. ¿Vos, Lucho, no podrías venir todos los días acá si tu mujer no te eligiera la corbata que va con el traje? Siempre la mujer está detrás. Pero ayudándolos. Detrás. Ayudándolos. En ese sentido, los indígenas tenían un estilo muy irrazonable. Ellos iban adelante. La mujer detrás. Para controlar. Siempre serán esclavas de los hombres. Y ustedes también. Por algo, Dios no les dio apellido. La mujer no tiene apellido. Sí, yo tengo mi apellido. O perdón, o usan prestado el apellido del padre o el apellido del esposo. No, pero... Apellido propio no tiene. No, no aplaudan. Gracias, pueblo. Gracias, pueblo. Yo quiero aclarar una sola cosita. Que todo lo he dicho por el señor Lucho Avilés sobre Susana Fontana y la mujer en general. Me cuesta mucho suscribirlo, pero es mi jefe. Nadie te pidió que aclararas nada. No, pero para que no te aclararas. No tenés por qué aclarar nada. Leer el mail. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Por eso no regresás en televisión. Porque nunca respetás los libretos. Se me viene la noche. Bueno. Y vos sos un cagón, todo el todo. El único que pone acá los huevos es yo. A la cárcel con Florencia de la Vez. Bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué le parece? ¿Florencia la conocían? Esa hermosa, es mi ídola. ¿La viste en Bailando por un sueño? ¿Dónde la viste? ¿Otra que cae en el jurado? Esa te hace la vida imposible. ¿Qué? ¿Qué te hacía dentro de él? Es la cárcel esa. ¿Vos por qué estás acá, por ejemplo? Yo me maté a mi vecino. ¿Lo mataste a tu vecino, directamente? ¿Pero cómo te enseñías? ¿Cómo te dieron más? Me dieron tres años y ocho meses. Porque fue en defensa propia. Ah, ¿por qué? ¿Qué te hacía tu vecino? Porque nada, porque estaba en pedo y le pedí un cigarrillo y bueno. ¿Cómo se ve mucha televisión acá, no? Porque recién le contaban a Flor. Saben todo a la interna, ven todo, conocen todo lo que pasa. ¿Qué le gusta ver más en la televisión? Mujeres asesinas. Mujeres asesinas. ¿Tienes jugadores inteligentes en Vélez? ¿En táctico? Sí. ¿En táctico no? ¿En táctico no? Le cuesta, le cuesta, pero lo vi en Boca y lo vi ahora en Vélez. Cuesta decirle del sistema. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, vos jugás con línea de tres. Yo en mi vida jugué con línea de tres. Yo juego con tres centrales contra dos nueve. Pero juego con dos laterales volantes y un cinco. ¿Así jugó en el campeonato contra Boca, en el campeonato? Y la verdad, sos periodista, ¿no? El primer gol, una pelota que va sobrada, cruzada, pechinando. Le pasás por abajo. Gol de Boca. Segundo gol, queremos gametear a dos nueve. Gol de Boca. Y vos dijiste que no me fue bien la línea de tres. Sos periodista. La verdad, sos periodista. Ese periodista, pero muy despectivo. Ese periodista, muy despectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me río porque no miro el fútbol. Y digo, la verdad, cada partido para mí son once jugadores nuevos que voy a enfrentar. Pero sí se trabaja en la semana pensando en Libertad. El día anterior se ve un video por ahí de la pelota parada, de los remates de afuera. Es complicada esta contra el arco de Boca. Tiene gente que va bien arriba y casi siempre ganó de cabeza Libertad. Caranta, gol. Gol, Martínez. Creo que le robó el manotazo Caranta. Se ve un video de por ahí de la pelota parada, de los remates de afuera. Bueno, eh, pana. Gaby, hey. ¿Qué haces? ¿Qué? Gaby, Gaby, estamos en vivo. ¿Eso es una cámara? Sí, es una cámara. Jacqueline Dutra. Eso es una cámara, Jacqueline Dutra. Bien. Quiero bancar y quiero que banquemos a Mauricio Caranta. Cometió este error, pero tapó cinco pelotas por lo menos. Y para mí es futuro arquero de selección. Perdón, este pibe dijo que no ve fútbol. Que cada vez que le traen once nuevos, son once nuevos. Me parece un deportista. Me parece genial. Porque viste que todo es toda una trenza de que se conocen en tren. ¿Me parecía a mí? ¿Escuché eso? Más o menos. Yo no veo fútbol, dijo. Igual usted lo está grabando. Después lo ve tranquilo y lo... Ah, lo estoy grabando. Mi hija Minerva lo graba. ¡Grábalo, Minerva! ¡Te saludo! Bueno. Pero vamos a ir a uno los demás la semana. Porque usted se lo está perdiendo seguramente. Que es el gran hermano famoso. No paro de mirarlo todos los días. Me imagino, me imagino. Sí señor. Y eso no lo esté grabando porque empezó. Es más, tengo grabado todos. Los anteriores también. Bueno, entonces no se vaya. Después del corte se lo vamos a mostrar todo. A usted, casero, y a todos ustedes que están de otro lado. Un corte muy cortito. Y enseguida volvemos a Televisión Registrada. Quedate en casa que hay mucho más Televisión Registrada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La reina! ¡Qué lindo! ¡La reina en tele! ¿Cuánto así nos sonaba? 23.30. Y estamos de vuelta en Televisión Registrada con algo que prometimos antes del corte. Esta semana empezó una nueva edición de Gran Hermano. En este caso, Gran Hermano famoso, Sebastián. Famosos, bueno, famosos. Es una manera de decir, Dios se vio como en el fútbol hay Sub 20, Sub 17. Bueno, esta es una selección de Sub famosos que se encerraron en una casa por un puñado de plata y de fama. Ahora lo vamos a ver. Pero antes, como ya sabés, en Garbarino cuando compras con confianza disfrutas más. Si, si, no, mira. Garbarino tiene todo lo que te encanta. PC Comodromas, un multifunción Lexmark y un K-Drive. 12 cuotas, sin interés de 129 pesos con 60. Y además con tu compra, llévate una cuponera con desayunos gratis en McDonald's. Garbarino. Garantía de confianza. Señoras y señores, Telefe abrió un outlet. Ahora todos los mediáticos segunda selección podés conseguirlos en Gran Hermano Famosos. Bienvenidos a Gran Hermano Famosos. Arranca un nuevo Gran Hermano. Esta vez son 14 famosos. Le agradezco a la gente que se ha acordado de mí para invitarme a este programa porque yo no soy un famoso. No me considero realmente famoso. Hay mucha gente que no tiene nada más putería. ¿Quién es este? Son 14 famosos. Es indignante que les hagan más famosos a estos 14 pelagatos. Primera famosa, Amalia Granata. Llegué a este ambiente cuando lo conocí y a Roby William y de ahí, al estrellato, al estrellato. El currículo en metade de Granata. Salí con Roby William. Tengo la vista de la gente que me acosté. Estuve emocionante. No, yo siempre digo, el tema hombre, sí, me trae beneficio y bienvenida. Ajá. Estabas en un, cuando sos un programa, te pasaste con el dueño del canal y bueno, flaca, te felicito. O sea, buenísimo, buenísimo. La tele ha deformado muchas cosas. Entre ellas este concepto. Hoy, por hoy, ser famoso es una estupidez. Es decir, no quiere decir nada. No tiene ningún valor en sí mismo y se ha generado algo por el cual pareciera que es un valor en sí mismo. Para te dar la fama hay un montón de caminos. Podés hacer muchos años del San Martín, conservatorio, recorrer todos los teatros municipales o un cachitazo. Cintia, le pasó esto. Primero quiero limpiar mi imagen, porque te digo que dé como el traste parada con encima del cachitazo de Tristán. Y la verdad, me encantaría limpiar mi imagen. Hola, chichis. ¿Cómo andas? Como es tu cumpleaños, decidí hacerte un regalito. Es verdad. ¡Nena! ¡Oiga! Quiero limpiar mi imagen, porque te digo que dé como el traste parada. Es muy famoso. ¡Pablo! ¡Tamañini, dale! Cuando descubrí el amor por la música, dije, yo me quiero dedicar a esto. Yo creo que vas a tener mucho éxito. Tienes un ángel muy especial. Antes eras al bañil y ahora sos una estrella. Te das cuenta del país. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celosa. Ella entre todas es la más. Que eres sincera como un beso. Es una estrella. Te das cuenta del país. ¿Qué cara de puto tiene Pablo, eh? ¿No viste los labios pintados, no? Pablo Tamanoni, eh? Tamanini. Tamanini. Te queremos. Anda a cagar a peloturas. Esto no es una competencia, no es un reality. Es la casa más caliente de la televisión mundial. Y bienvenuti a Nino Dolce Love House, que comienza de esta manera a pura musculación. Presentamos Nino Dolce. Yo chupano chupo prácticamente. ¿Puedo pedir una botellita de whisky? Dejame hablar con gran hermano. Dale, pedido. Borbo. Me dicen que no se toma whisky en la casa de gran hermano. Bebita espirituosa, por favor. Ya, me chate, adelanto que no. Lo necesito, ahora que es un gran fratello. Yo chupano chupo prácticamente. ¿Por qué no tomaron de punto? Es medio ingereno, medio tontón. No, te loco. Vení. No, eh. Es medio, lo digo, tontón. ¿Qué pasa, Nino? Es de chocolate, no es más de frío. Sí, porque estoy llorando. No, 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 no. Es chavo de noche. Estuve con él. Tantos años esperando verla para sentir esta mierda que siento. No, 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 no. No la puedo perdonar No la puedo perdonar Nino Dolce empezó a hablar Habla, habla, habla una cosa de locos Y dice que toma cositas ¿Qué tomará Nino Dolce? Las pastis Las pastis Las pastis Ojalá todos pudieran Saber lo que siento Que te chupen tu huevo La técnica es Me tomo una grompa y me chupen tu huevo Es como que no hay mucho respeto Yo ya quedé tildado como el loquito El sacado Yo ya quedé tildado como el loquito El sacado Nino Dolce tiene un bronce A mí te digo la verdad Me preocupa y mucho A mí ya no me causa gracia Me preocupa En un gran hermano Una chica tuvo un derrame cerebral Al aire Y lo pasaron 200 veces Acá en el gran hermano de acá Disculpen Pablo Heredia Sabían que tenía problemas graves psicológicos No lo medicaron Porque les convenía Para el show Así que Te digo Bastante siniestro Todo este tipo de programas Y Nino Cabecía paredes Se habló mucho de él Él estuvo haciendo una dieta con Ravenna Estaba tomando estano Y efedrina Eso te altera muchísimo Eso es doping Bueno y aparte todo el tema Viste Mis abstinencias Tuve que pactar Viste No traerlas acá Tal vez está desesperado Digo Si hay una adición realmente fuerte Y hay una abstinencia En realidad más allá de la volvidez Está desesperado Porque necesita la droga La verdad que Trato de comunicarme con la gente de Telefe Que no me contestaron Obvio Y hablé con una chica de Endemol Y me dijo Ay Todos se drogan Una persona de Endemol Ay son tan modernos en Endemol Mis abstinencias Tuve que pactar Viste No traerlas acá Comió con este muchacho ¿De qué hubieron hablado Durante la comida? Se había aburrido Comer con Tamañini Por favor No podés invitar a otro A comer a Tamañini Pará, pará Acá se teó Yo me estoy subiendo Yo ya me estoy subiendo A los perados de cable No sé qué decir Que tiene Pero ya Lo quiero ya Internet Quiero todo Quiero todo Las 24 horas Silencio Mariano Otero Sigue durmiendo Mariano Otero Sigue durmiendo Mariano Otero Es una casa muy fuerte Los silencios van a ser importantes Lo que no se diga va a ser A veces lo que no se diga Lo que se sugiera va a ser más importante Lo que se diga No, 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 no ¿Veis? No, no, no No, no Me voy vocalizando Me voy a dar un programa Ahora voy a empezar A tirar pedo Todo, loco Estoy en mi pie Se quiere dormir Cosas escatológicas Asquerosas No, no pueden amenazar Son bastante vulgares El canal, ¿no? Que el Telefe es muy familiar Son, fijate, todos los programas No, no, ni qué hablar Son todos para La familia Cuando la vié a ella Yo pensé que era Cuando la vié así pensé que era la mina que hablaba De... De pola Yo no estoy diciendo Eh, pija, verla, no Telefe es muy familiar Famosos, populares, qué sé yo Vamos a tener que estar espiando Su quehacer escatológico O sus relaciones sexuales Porque nos prometen eso En un canal que dice que es de la familia Pero vos también has curtido a hombres ¿O no? Yo me curtido a hombres Cuando soy un pendejo Bueno, ves y saliste Y ahora está la mujer No, no, no Pero yo no es que me curtido Yo salí de ocasión A mí el puto me pagaba Para salir una puta Y yo le dije Llegué a la constitución Una mina, un culo No sabés ¿Qué oiga? ¿No sabés lo que pasa entre los dos? ¿Qué va a pasar? Dale, sacaste de la ropa Oh, terrible mariposón Y ya que estaba en el baile Lo hice bailar A mí el puto me pagaba Para salir una puta Y ya que estaba en el baile Lo hice bailar Jorge, acá todo el mundo sabe Que Jorge cuando le hacen un reportaje Habla con picardía No, lógico Pero de ahí hacer daño O decir cosas Yo lo conozco a mi esposo Es un caballero, ¿me entendés? ¿Pero cuánto fue el tiempo máximo Que estuviste sin? Sin hacer... Sí Creo que fueron horas Pará, mentira Cuando estuve internado es imposible Que no ¿Qué te pasa? Que no, te digo la verdad Estaba con el suero Estaba con los dos Y me la estaba haciendo Mi mujer en la cama Yo lo conozco a mi esposo Es un caballero, ¿me entendés? Esa puta está buena Está en mi nada Sí, la novia ¿En serio? Sí No, me está cargando Es la novia bosta No, es la novia de Nino Qué puta buena Qué linda Están con este pelotudo La incorporación de locomotora Es una cosa de locos Las cosas que hace a la novia De Nino Dolce Lógico, boludo Un negro fiero como este Se quiere acoger a mi novia, boludo No le veo nada de... No estoy fuera de foco Lo que pasa, vos le pagás, boludo Y bueno, para la chica... Para más... Vos le pagás, boludo A la chica para mantenerla... Vos sos su cabeza, hijo de puta Yo la amo, boludo No, no te vas a cagar, boludo Sí, boludo Decime la verdad ¿Vos la querés o no? Sí, boludo Porque veo que la está defendiendo demasiado Y vos la es mi novia, pelotudo Si yo le digo a tu mujer, boludo Que es una petera, boludo No te va a gustar tampoco, boludo Sí, me encanta Yo lo conozco a mi esposo Un caballero, ¿me entendés? Estaba fascinada con el Ronio Descubrieron una persona como el Ronio Que es tan tierno Escúchame A ver, te voy a traer Qué zanja le tenés al muro, ¿verdad? No, no, no Una persona como el Ronio Que es tan tierno Sí, qué primero del panel de gran hermano ¿De el debate? Sí Y hay algunos copados Y hay un impresentable, por ejemplo Qué alegría Y estamos mucho sin dormir ya Porque no podemos despegarnos de la pantalla De ver a los nuevos participantes A mí me encantó, por ejemplo, Amalia Granata Cuando dijo, me voy a sacar el maquillaje Y dije, bien Y dije, bien Marisa Bel Es un impresentable Y Nino tomando sol Ahí, todo un ganador Y alguna de las chicas Que todavía están haciendo nonito Que todavía están haciendo nonito Y con la relación con la relación Y con la relación con la relación Más información Que todavía están haciendo no Más información No sé Ya me lo imagino, me estoy imaginando a Jacobson. Y hoy en Telefe Noticias vamos a tener en exclusiva la nutria de Roña Castro. El doctor Romero nos va a hablar sobre eso. Qué lindo, sí, sí. Me molestó a mí lo de Amalia Granata, se llama, que nos manchó a todos los que trabajamos en televisión, que dice que para trabajar en televisión te tenés que acostar con un gerente, con algo así. Yo me acosté con un gerente. No, yo también, yo me acosté con su arte. ¿Me encantó? Sí. La pasé muy bien. Pero igual no estás en televisión, ¿no sirvió? Porque, porque... Deje de hablar. No lo cuente por qué. Este tema continúa, continúa porque se juntaron. Yo lo hago por amor, yo no soy de esas. Muy bien. Se juntó nuestro filósofo de cabecera, José Pablo Feynman, con Gran Hermano, e hicieron esta hermosa canción. Hoy, Telefe está intentando realizarse, pero más bien ha conseguido realizarse. Está escribiendo la más tétrica carilla, de la TV más vomitiva y amarilla. Solo el sol brilla. No le permito, si de joven yo era bolche. Me aburrió Mars, pero me mata Nino Dolce. Pa' la canción de parecidos Hernán Caire. Hay quien sostiene que a Cherazni tiene un aire. No me desaire. El ex de Nasa, el Ays de Rob y el ex de Moria, animan el peor programa de la historia. El de Innotos fue borgiano a su lado, porque este está ultra, recontra y perrionado. No interpretas el desenfado de una huésped, que me meo, que divertirá todo el césped. Llegó la hora que mi programón se nutra, de lo que pueda aportar ya que el indutra, su cama sutra. Pobre cultura, no está en flor nuestro naranjo. Ya estoy bordando la bandera, Sor y Juanjo. Contrarrestando al mayor de los abortos. En tu canal ahora se jactan de unos cortos. Ya ni parla, este morto. ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Alfredo. ¿Qué indica el dedo levantado? La baja en el ojo jene y la viga en el propio. Sí. Segundo, con el único tipo que me la pasaría muy piola sería con Nino Dolce. Yo creo que no, porque me parece que es de todo el que tiene más una cosa biológica, ¿no? No, yo creo que le falta algo. Está bien, pero si le falta... Está bien, le falta algo o no le falta algo, pero en lo demás, no sé. Uno no puede dejar de... No existe como programa de televisión. Ah, bueno, sí, de eso estamos hablando. Pero no es que no existe como programa de televisión. El problema no está en que nosotros nos puede gustar o no gustar, o que lo aceptemos o no aceptemos, o no es nuestra televisión. Yo creo que es un fenómeno mundial. Sí. Y al fenómeno mundial tiene que encontrar lugares, que tienen que ser canales donde hagan cierta determinada... Donde se nutran de la audiencia que va a ir por ese canal. Eso no lo podemos detener. Lo que me asusta es la calidad de la gente que va a esos lugares. La calidad de la gente que... Pero porque hay que tener ganas de meterse ahí tantos días. Y también, otra de las cosas es... Mostrás gente que no tiene celular. Eso está bueno. Brillante. Nos vamos al corte. Después de un corte tenemos a Tino y Gargamusa. Dos ídolos. En un minuto nada más ya estamos de vuelta en Televisión Registrada. Quedate en casa. Como casero, que hay mucho más Televisión Registrada. El cuarto bloque en Televisión Registrada. Estamos en vivo a Pasitos del Domingo. En vivo con Alfredo Casero. Y quiero contarte una buena noticia. Walmart tiene un exclusivo sector para mí, sobre todo. El espacio Baby Mart. Un espacio que te acompaña desde el embarazo hasta la primera infancia de tus hijos. Un lugar donde vas a encontrar el mayor surtido de productos. Ropa para el embarazo, mamaderas, rodados, practicunas, sillas. Todo lo necesario en seguridad infantil. Butacas para autos, baby calls, juegos didácticos nacionales e importados. Sí mamá, en Walmart te encontrás todo lo que tu bebé necesita. Y por supuesto, a precios bajos todos los días, siempre. Te esperamos con tu bebé en el Baby Mart de Walmart. Muy bien. Yo quería poner una barra antihueco al nene. Sí, ahí es Walmart. Menos mal. Vas a encontrar la... Me entran las curvas como loco. Muy bien. Nos vamos a ver ahora a nuestros amigos, que son dos bebés también, de alguna manera. Claro que sí. Tino y Gargamusa. Mírenos. Che, Tino. ¿Qué hacemos en esta oficina rodeados de afiches viejos, pelucas y volantes que dicen Pinocho, mentime que me gusta? Sí, ¿no te conoces, Gargamusa? Estamos a punto de estrenar una obra de teatro revista producida por nosotros mismos. Ya tenemos contratada a la primera vedette y todo. ¿Y es talentosa? Para nada. Esta apenas puede bailar como la ex de Paul McCartney. Vamos poniendo manos a la obra. Y dale. Tino, hasta ahora tenemos vedette, capocómico, cuerpo de baile y un ventríloco que cuenta chistes. Che, ¿y no hará falta algún imitador? Sí, tengo uno. Rulo Ruloni. Hace AM con Mateico desde hace 38 años. El personaje famoso más nuevo que imita es Aluver. ¡Ay, qué bueno! Además te hace sonidos. Te puede hacer el sonido del tren Sarmiento en plena hora pico. Si cerrás los ojos parece que estás en el Sarmiento. Cuando lo volvés a abrir te falta la billetera y todo. ¡Qué bueno, che! Yo conozco el caso de una revista que fracasó por culpa de un travesti, che. ¿Qué pasó, Tino? Pusieron la foto del cuerpo entero del travesti en la puerta y nadie se atrevió a agarrar la manija para entrar. Che, nos sobran 500 mangos. ¿Qué podemos hacer? Eh, un truco viejísimo, Tino. Tino, contratamos un par de clacs que se sienten en las butacas entre la gente y se ríen como si el espectáculo fuera realmente gracioso. Che, pero no será muy evidente poner reidores en la platea. Para nada, Tino. Con lo que hay que tener cuidado es no poner ninguno en el baño porque podríamos llegar a tener problemas. ¿Y el día del estreno? Che, recasamos, Gargamusa. No vino nadie. No te calentes, Tino. Lo importante es estar en cartel y sacar un aviso en el diario que diga dos semanas consecutivas de éxito. Total es nuestro aviso pago y ponemos lo que queremos. Ah, ¿y este remolque de mala muerte para qué es? Para nuestra gira por el interior que ya empieza, Tino. Nos ven venir de capital y nos reciben como si fuéramos los Beatles. Ah, ¿todo así es? Sí, por las dudas estratégicamente entre el elenco de bailarinas, tenemos contratada a la reina del choclo mordido y a Miss Kiwi depilado. Y con eso en dos pueblos nos aseguramos todas las funciones a teatro lleno. Seis meses después... Buenísimo, Tino. En el interior sí que nos fue re bien y recaudamos un montón. Sí. ¿Y ahora dónde podemos invertir todas estas gallinas y bolsas de batata y cebollas con la que nos pagaron? Hagamos una comedia picaresca, Tino. Algo como Mi marido es un eunuco o Querida, calentame el biberón. Sí, ¿cómo lo hacemos? Hay que armarla toda alrededor de Rodolfo Rani en calzoncillos. ¡Oh, qué bueno! También puede aparecer María Rosa Fugasot haciendo de mucama. María Rosa Fugasot se retiró, Tino. Ah, ¿se jubiló como actriz? No, hizo tantas veces de mucama que le convino jubilarse como empleada doméstica. Volvió nunca al programa. Y dale... ¡Qué lindos son! ¡Cuán lindos son! Vamos a ir rápidamente a una pausa y después la crítica del señor Alfredo Casero. Y quédese... ¡Peparate! Y después de que termine TVR un especial sobre el estreno de Cabaret, hay en el teatro hace. Ya volvemos con Televisión Registrada. Se viene la crítica de Alfredo Casero. Quédate en casa, hay mucho más Televisión Registrada. ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo para todos! Último bloque de Televisión Registrada. Llega el momento... Ya se viene el especial de Cabaret. El momento de la crítica del señor Alfredo Casero. Antes, Alfredo, te vamos a ir a ver al teatro la semana que viene. Volvió al teatro Casero. Usted no puede venir a verme al teatro porque también está en el teatro. Sí, pero vamos a ir a verte igual y después vamos al nuestro. Bueno, usted constante lo te diga. Pero bueno, el mío pueden venir el jueves y el viernes y el sábado. Estás en el ND Ateneo. En el ND Ateneo la otra semana. Sí, Paraguay al 900. Este sábado vine acá. Claro, pero la semana... Vamos a hacer algo claro, pará. Vamos a aclararlo. Como estoy acá, no puedo estar allá. Estamos hablando de la semana que viene, Alfredo, por Dios. Bueno, pero hablamos ahora. Bueno, listo, no vayan a verlo. No, no, ¿cómo no vayan a verlo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eso que está mandando toda la gente, también te la mando a vos. Digo, vaya a verlo a Weinreich, señora. Sí, la semana que viene, desde el jueves, casero, está en el ND Ateneo, Paraguay al 900. Muy bien, gracias. Pero en este momento está acá y acá tiene que hacer una crítica. Uf, lo que quieras decir, todo. Lo que me parece que hay... Me voy a poner en serio porque es una de las cosas que realmente me compete. ¿Qué es? No hace falta, Alfredo. Tengo que hacer también, tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo hago. Lo que me refiero. Weinreich, todo el mundo sabe por qué usted está ahí y otros no. Y usted también. No lo sé. Y usted también. Todos nosotros somos una especie de amigos de amigos de alguno del Olimpo que llegamos. Te miran como una quinta generación berreta de semidios. Y si supieran, además. Y que te tiran con aire comprimido y a vos te duele porque sos humano. Es cierto. Lo que me da la impresión es que hay como dos miradas. Una mirada que es la mirada oficial que imita cosas que vienen de afuera. Yo vi bailando por un sueño y lo vi hecho en México, creo. El VIP también lo vi hecho en México. Creo que lo hace Televisa, que lo hace Radio Caracol de Colombia, de Canal 12 de Uruguay. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo, sí. O sea que es un formato. Y también es un formato el gran hermano, por supuesto, que es lo que nos llama la atención. Ahora, el problema en realidad es tener como otra visión. Y lo que yo no sabía y tengo que reconocer es que este programa está bien hecho. No lo digo por eso. Y es muy jodido. ¿A ustedes saben? Y todo el mundo sabe. Y usted también en su casa sabe, señora. Que a mí me cuesta decir esto. No, cuesta, sí, señor. Porque es la verdad. Está bien, está bien visto. A mí me parece que pegarle a la alegrán basta. Que ponerlo a real constantemente. Digo, bueno, qué sé yo, por alguna cosa. O sea, realmente debe ser algo... Es como mostrar qué más. Si ya sabemos que eso es. Lo que pasa es que es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. No es que tenés que esperar a que uno diga, bueno, pero los actores queremos trabajar, los productores tienen que producir nuevas cosas. No, producen, producen medianamente algunas cosas que la gente capta. La gente tiene puesta la vista en otra cosa y lo que tenemos puesto, lo que tenemos puesto en la vista, aparentemente todo el pueblo, que es lo más pesado de la cultura, esas cosas que provienen de otro lado. Por eso también hay un florecimiento de un montón de otras cosas en la música y no se ve. Hay un florecimiento de un montón de otras cosas en el teatro. Vos estás en el teatro, vos estás en el teatro, yo estoy en el teatro. A lo que hemos llegado. Hay un montón de cosas que ya le ha podido... No, pero son diversos canales, canales de expresión también. Son pequeños lugares para donde poner arte. Porque el arte es muy jodido, como bien lo dijo el genio argentino Marta Minujín, el arte no se regala, el arte se compra, porque es la única manera de mantener el arte. Si no, de lo contrario, tenés esto que es baratísimo. Si Villarruel pudiera setear seis, ocho cámaras más y fijarse qué es lo que pasa dentro de la Casa Rosada, sería bárbaro, sería genial. Si se muriera uno, que Dios no lo quiera, pero por ahí se muere. Dios no lo permita. ¿Me entendés? O sea, yo me acuerdo de eso y me acuerdo de dónde venimos. Que ahora Mauro Viales se queje de la televisión. Aplausos para Alfredo Casero. A verlo en el teatro de la televisión. Nosotros nos vemos el próximo sábado. En este remisado televisivo que hemos dado a llamar. ¡Televisión Magistrada! ¡Chau! Aplausos. Aplausos. El equipo es matizado, sensacional, pasé una vez. El equipo somos felices de conseguir a un niño que es feliz. Había una vez. Un equipo que ha llegado siempre al corazón.